Los Pajaros, compadre Saludazo, chabón, amigo Ánimo, ánimo Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya nos cantan los pájaros, ya nos traen los árboles Lunes, martes y miércoles, ya me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a retomar A retomar, pariente, como que a dormir A mí la cosa del alcohol es muy honesta Tomas que tomas, pero si ya no más esta ¿A cuánto sabe mi cuatancho de la vida? Esto no quiero, nada más por la bebida Ya nos cantan los pájaros, ya nos traen los árboles Lunes, martes y miércoles, ya me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a retomar A retomar, pariente Usted de plano se quiere dormir, pariente ¡Saludos a Oaxaca, chavalos! Ya estuvo suave, la penúltima la echamos No más que sirva, luego, luego ya nos vamos Ya estoy borracho, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando, nada más la del estribo Ya nos matan los pájaros, ya nos traen los árboles Lunes, martes y miércoles, ya me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a retomar ¡Ay no más, compa, tuntún y arriba, nagaricha, balón! ¡Ay no más, toda la raza de Jalisco que nos están saludando aquí! ¡Muchísimas gracias a todo, cariño!